Muy buenos días, pues nos encontramos con el presidente municipal de Aguazotepec, Juan Daniel Ramírez. Presidente, ¿siguen las obras de calidad para su municipio? Buenos días, sí, estamos haciendo gestiones con el señor gobernador, con las diferentes secretarías del gobierno del estado. Yo espero que los próximos días estemos entregando con la secretaría de bienestar, Liz Sánchez, proyectos de tinacos, calentadores. También estamos gestionando obras para las diferentes comunidades. Estamos esperando que los próximos días nos den respuestas por parte del gobierno del estado y sean positivas. A siete meses de la pandemia, ¿cómo le ha respondido a la población con las medidas sanitarias establecidas? Ha sido un poco difícil porque es una enfermedad que nos sorprendió a todos y es algo que hemos ido luchando contra nosotros mismos porque a veces no queremos reconocer que sí existe la enfermedad. Pero sin embargo, quiero reconocerle a los comerciantes, a la gente de aquí del municipio de Aguazotepec, que nos ha ayudado. Que gracias a Dios no ha llegado muy fuerte aquí la enfermedad, a pesar que colindamos con Gochinango, con Zacatlán y con Hidalgo, hemos logrado detener la enfermedad. Pero también quiero decirles que no bajemos los brazos porque la enfermedad sigue, que han estado los repuntes y que no lo echemos en saco roto. Que es el momento de que cerremos filas y que no permitamos que llegue aquí la enfermedad. Ante la temporada de lluvias, ¿cómo se ha preparado el ayuntamiento? Estamos recorriendo las diferentes comunidades para ver si no hay deldaves, si los ríos no crecen. Gracias a Dios estamos en un lugar estratégico donde no pasa como en otros municipios, pero sin embargo Protección Civil está atenta a cualquier llamado de la ciudadanía. Ayer se cayó un árbol aquí en San Miguel, se perjudicaron ahí los cables de luz y entonces ahí estuvimos dándole auxilio a la gente y estamos actuando con mucha responsabilidad. ¿Se han habilitado albergues? Sí, tenemos albergues, la presidencia es una de ellas, la iglesia y en la Junta Auxiliar también, en diferentes comunidades hemos tenido lugares estratégicos para cualquier eventualidad. Hablando de Protección Civil, hoy es su día. Así es, los quiero felicitar. Este ayuntamiento creó Protección Civil y estoy orgulloso de que han ido trabajando con responsabilidad y quiero felicitarlos a todos los que colaboran en Protección Civil y decirles que sigan echando ganas, que sigan retornando esfuerzos, que el pueblo se los va a agradecer en su momento. Y muchas felicidades a ellos. Muchas gracias, presidente.